¡Hola, cookies! Bienvenidos al canal una vez más. Hoy voy a ver un nuevo unboxing de lo que me gusta a mí. No sé a vosotros, pero a mí me apasiona, es algo que me gusta. Ya hice un primer haul, os dejaré el link aquí abajo y os voy a enseñar de qué va. Pues sí, va de Lash, me encanta, me apasiona, ya hice un primero como os he comentado. Y quiero transmitiros de verdad que es una marca que me encanta, que quiero que la probéis. Y aunque sea una vez en vuestra vida tenéis que probarla. Esta vez hice un pedido muy especial solo de bombas. Quiero que veáis todas las que he pedido. Son las novedades, aún no están en tienda, juraría. Bueno, cuando yo las he comprado y estoy grabando, no están en tienda, solo estaban online. Y en un evento que hicieron en Londres hace poco. Y de verdad, es que tenéis que verlas. Vamos allá. Además, me pasé por su tienda. Sí, esto de que estás pasando y dices, tienda Lash, y no puedes evitar comprarte algo. Solo me compré una cosita que también os enseñaré. Me lo he estado guardando para enseñarlo junto con las bombas, ya os digo, esa parte. Pero también os lo quiero enseñar porque va muy bien y funciona. Vamos allá. Pues lo primero que quiero enseñaros es esto, que es lo que yo compré en la tienda aparte. Porque creo que se va, no estoy muy segura, estoy muy confundida con los productos que se van, no lo tengo tan claro. Pues mira, esta es la forma que tiene. El papel me encanta de la Lash. Ya solo el producto huele que enamora. Se llama, uff, a ver, en inglés. Wise Magic Muscles. De músculos. Es una barrita de masaje. La voy a abrir para que la veáis. El precio ronda unos 9 euros, 8 con algo o 9, no estoy muy, muy segurita. Yo las uso, mi pareja las usa también. Mi madre las usa, mi padre, mi tía de Suiza, la he aficionado también a usar estas barritas de masaje. No las quiero tocar mucho, porque mira, solo con tocarla ya se deshace. Las barritas de masaje, pues bien, para lo que son, nos la pasamos por nuestra piel y enseguida pues veis que se deshace porque es muy cremosa. Y lo que tenemos que hacer es extenderlo y masajearla en la zona donde la hemos aplicado. Esto va muy bien pues para hacer los masajes con nuestras parejas o si queremos masaje con las piernas, por un trote del día. Y el olor que queda es una pasada. Yo me compro esta porque va muy bien para los músculos. Yo noto que me mejoran los dolores de espalda. Cada una hace algo específico, tendréis que ver en su página o en las tiendas lo que hace cada una. Pero si queréis una que os quite el dolor de espalda, los dolores musculares, os recomiendo esta. Mirad sus dibujitos, son como unos granitos. Es que hay una muy parecida a que es de café. Esta su olor es que es una pasada y de verdad es que se deshace súper rápido. Luego lo veréis de cerca, pero es que se hace así y ya estoy pringosa. Y bueno, la verdad es que es un producto que se agradece. Mi madre la probó, le quitó también los dolores. Por eso os la recomiendo si sufrís de espalda o algún tipo de dolor así, probarla. Porque, ole. Esta es la barrita de masaje que os enseñaba. Es muy buena, de verdad tenéis que probarla. Mirad, no sé si se aprecia mi brazo, pero vamos a extender un poco. Y mirad. Esto es un trocillo. Mirad, sale, se ha hecho el trocillo en nada. No queda nada grasoso y es que de verdad queda, que es una pasada el olor también. Y ahora sí, vamos a abrir la cajita. Mirad, viene súper bien protegida como la anterior. Vienen de estas esponjitas. Y bueno, vamos a ver qué hay. Lo primero que encontramos es este sobre. Y os voy a enseñar qué es. Pone para mí y un corazón. Estas son las muestras que siempre mandan. Vamos a ver qué me han mandado. Bueno, en esta ocasión solo me han mandado tres. Las veo muy poquitas con el dinero que me he dejado. La verdad, me he agradecido que me mandáramos un trocito de jabón o algo más. Lo primero que me han enviado es Daddy, Daddy Zero. Creo que es un jabón o un champú que es lila. Exacto, efectivamente, mirad. Buah, el olor es brutal. Y tiene un tono lila intenso. Yo estas muestras lo que hago es las reparto entre mi madre, mi pareja. Así prueban y luego deciden si les gusta. Así los engancho un poco más. La siguiente muestra que me han regalado es Mass of Mapp Namiti o algo así. No entiendo bien la letra. No sé si es una mascarilla. Sí, es una mascarilla. Y huele a menta, mirad la textura. Es una mascarillita. Esta seguramente cae para mi madre. Aunque ya la tengo muy enganchada a la pobre a estos productos. Y el tercero es Veganes. Veganes, no lo he probado. No sé. Uy, no sé qué es. No sé lo que es, no lo puedo decir. Tengo que buscarlo en la página web. Y bueno, estas son las tres muestras que me han enviado. Pues bien, estas son las tres muestras que me han regalado. Son muy chiquititas, como podéis ver. Esta vez no, a ver, ya muestra grande. La he echado de menos, la verdad. Pero bueno. Lo primero que encontramos son estas bombas negras. Sí, negras. Y diréis, qué raro. Sí. Es la novedad. Yo se lo vi, la ha sido en Instagram. Gloria Lash. Y se las vi que la usó. Trabaja la Lash y vi que la usó en su bañera. Y queda totalmente negra. O sea, es algo que me atrajo muchísimo. Nada más verlo, dije, es que esto lo tengo que probar. Os dejaré aquí abajo su Instagram, por si queréis seguirla. Porque os suele poner a adelantar un poquito las novedades de la Lash. Y lo que hace cada producto y tal. Está muy bien. Y bueno, se llama Secret Arts Bath Ballistic. Curiosos. Son las nuevas bombas de gelatina. No las he probado. Dicen que convierten el agua en gelatina. No tengo ni idea. Y dices, pero ¿por qué ha cogido dos? Pues bien, pues he cogido dos porque una es para mi madre. Se la voy a regalar a ella. Como le encantan estas cositas y sé que le va a encantar. No he podido evitarlo. Quiero abrirla para que la veáis. Viene súper bien envuelta la bomba, la verdad. Es que estas bombas lo malo que tienen es que sueltan mucho polvito. No vayamos a liarla, por favor. Yo quiero estrenarla en el baño. Mira, qué maravilla. Tiene como un ojo. No sé si lo podéis apreciar aquí. Tiene como un ojo. Y aquí tiene como unas formas redondas. Y aquí se ve un poquito rosa porque dicen que dentro tiene color rosa. Lo que comentaba, mirad ahora mis manos. Están negras. El olor es una maravilla. No sé de qué es, la verdad. No lo leí. Todo es cuestión de probar a ver qué tal. Esta es la bomba negra, que es la novedad. Son de gelatina. Tengo unas ganas de probarla. Increíble. Si os fijáis aquí me falta un trozo de bomba, que no sé dónde está. La verdad que estas nuevas que he pedido han llegado en muy malas condiciones. Es muy raro en ellos. No sé qué ha podido pasar. Pero bueno, tengo esperanzas de que a ver cómo está la bomba. El precio de esta bomba son unos 7 euros, más o menos. 6,95 o algo así. Son un pelín más caras que las normales. No la he probado, pero ya os lo pondré cuando lo ponga en Instagram. Si queréis irme en Instagram, ahí es donde yo coloco qué hace, si funciona. Y la foto final, a ver qué es lo que hace. Y haré un vídeo también, porque me trae mucha curiosidad. La siguiente bomba que me he comprado también es esta. Que es de gelatina. Me viene totalmente rota. No, mirad. Viene rota. No la voy a poder sacar. Porque me da miedo que se me acabe de romper. Esta se llama Cream Coconut Bad Ballistic. También es... Huele un poco raro. Voy a ver para el olor, más que nada. También el precio son casi 7 euros. Todas estas que les estoy enseñando de gelatina. Que son la novedad. No me huele a coco, así a primera vista. Quisiera sacarla para que la veáis, pero me da miedo que se me desmonte, porque viene totalmente rota. Han mejorado mucho las bolsitas donde vienen las bombas. Mirad. La he podido sacar, pero viene totalmente rota, como comentaba. Mirad cómo es. Unos redondeles verdes y un poco blancas. Muy sencillita, no tiene nada. Mirad. También mancha un montón. La voy a guardar, porque es que... Me da la sensación de que se me va a caer a trozos la bomba. Son muy delicadas, aviso. Aquí tenéis la de coco. Mirad. También es el mismo tamaño. Es verde y blanca, pero bueno. Viene toda rota. Por aquí podéis ver bien cómo es. Lástima que es que de verdad ya han venido tan mal y no pueda sacarlas, que es lo que a mí me gusta. Enseñaros cómo son. La siguiente que os pido es esta también llega rota. Esta sí que no voy a poder sacarla. Está totalmente rota. O sea, me duele que lleguen rotas, porque son muy caras. Y la gracia es meterla tú en la bañera y que se rompa ella. No que te llegue echa un chustillo. Esta vez no me han llegado muy bien. Estoy viendo ahí otra que me ha llegado súper destrozada. Es la primera vez que me pasa. Normalmente me llegan bien. No sé qué ha pasado. Sé que se están cambiando de local. No sé si por las prisas me han metido lo primero que han pillado. No tengo ni idea. Esta se llama Marmalade Bad Ballista. Y me recuerda a Marmalade Boy. No sé por qué. Es naranja y amarilla. La podéis ver. Es que mirad, mirad. Está súper rota. No la voy a sacar porque se va a liar un montón. El olor desde aquí no la huelo mucho. Huele un poquito. Y bueno, si queréis ver cómo es, ya os enseñaré la foto. También el precio son unos 7 euros. Casi no llega. A ver qué tal. Esta es la otra Jelly Boom que os enseñaba. Porque casi todo lo que he pedido son las jelly, las novedades. También llega muy rota, como podéis ver. Por eso no la he sacado. Porque es que esto se va a echar a perder a la que yo lo quite. Por eso prefiero abrirlo directamente a la bañera y tirarlo a la bañera. Es grande. Mirad, no la cubro con toda mi mano. Es muy bonita. La pena es eso. Que no puedo sacarla porque han llegado destrozadas. Aquí tenéis la otra novedad de gelatina. Es la última que he comprado. Esta es azul y verde. También me ha llegado rota. ¡Qué desastre! Se llama Big Sleep. Tiene buena pinta para antes de dormir darnos un baño. Y es lo mismo Ballistic. Nada, es cuestión de probar. Sí que han mejorado el envase. Pero me han llegado muy rotas. No sé qué ha pasado. Para el precio que tiene cada bomba deberían vigilar un poquito más el envío. Esta es la azul también. Otra Jelly Boom que tiene muy buena pinta. No puedo la saco porque viene súper deshecha. Es lo mismo. El tamaño es lo mismo. Ya os contaré qué tal. La verdad es que tengo muchas expectativas con estas bombas. Y la última que he pedido es esta que es un submarino. Un Yellow Submarine que me recuerda a los Beatles. Me ha llegado, como veis, muy muy rota. O sea, está los trozos ahí flotando. Se llama Yellow Submarine Bad Ballistic 125. Esta es una bomba de baño normal. No pone nada que sea de Jelly. O sea, creo que es normal. Esta es la que tiene forma de submarino que se llama Yellow Submarine. Como he comentado, me recuerda a la canción de los Beatles. Yo creo que viene de ahí, no sé por qué. No sé cómo será por dentro. Tiene muy buena pinta. Lástima que veis, como he comentado. Ha llegado muy deshecha. Es una pena. Creo que hay uno en azul. No sé si es un submarino o un cohete. Que también tengo que echarle el ojillo. Y a ver qué tal. Y esta tiene un precio de unos casi 6 euros. 5 y pico. Las bombas normales, ya os comento, que salen mucho más económicas que las nuevas. Que las Jelly. Pero es que no me he podido resistir a probar las nuevas Jelly. Tenía ganas de probarlas. De verdad, porque he visto la foto de la chica esta que os comentaba. Es una pasada. Tiene pinta de que te vas a hacer un baño ahí súper especial. Aunque bueno, todos los baños de la LAS son especiales. La verdad, tengo que admitirlo. Es algo que me encanta. Nunca he probado un baño más especial que LAS. Me he comprado bombas de muchos tipos en diferentes sitios. Porque he querido probar a veces un poco más económicas. Por eso que dices, bueno, me quiero gastar un poquito menos y a ver qué tal. Pero no. O sea, no te dejan ni la mitad de suave, ni los olores son tan intensos, ni los colores. Que no. Que no lo cambio por nada. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os he enseñado las novedades de la LAS. Lo que son las bombas de baño. Esto podría haber una crema y otras cosas que van a llegar. Y ahora viene Halloween y Navidad. Intentaré comprar un poquito las novedades y enseñáosla. Porque de verdad que merece mucho la pena. Voy a intentar transmitiros esta afición o adicción a la LAS que tengo. Y que vosotras seáis adictas también. Porque creo que cuando probéis y veáis lo efectivo que es el producto. Diréis, ostras, es que no hay nada como esto. Y eso, que hasta aquí el vídeo de hoy. Es muy cortito. Quería enseñaros las novedades antes de yo estrenarlas. Porque es que va a caer la bomba así o así ya esta semana. No lo voy a poder evitar. Si os ha gustado mucho el vídeo, regaladme un like. Suscribíos aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.